De hecho no hay, no hay un día que transmitamos y no nos manden un mensaje, un texto o nos llamen. Así que usted que nos ha llamado, les agradecemos. Usted que nos ha mandado un texto, les agradecemos. También saludamos a nuestros hermanos y amigos del exterior. También algunos de ustedes se han comunicado en México. Gracias por saludarnos. Otros nos han mandado saludos de allá de Suramérica. Gracias por el saludo y las bendiciones. Y también quiero agradecer a aquellos que han ido a nuestra página, laverdadprofetica.com, y han mandado saludos, preguntas, como también expuesto las bendiciones que han recibido a través de estos temas, de esta programación aquí en la radio. Gracias. Esta es mi manera de decirles que los escucho, los atiendo, y es un placer estar al servicio de ustedes. Contribuir, contribuir. Palabra de Dios, un mensaje de esperanza. Usted que está por allá, tal vez allá en el parque, en la casita, en una hamaca, en El Salvador. Algunos allá les fascinan las hamacas, si no me equivoco, así se dice. Escuchándonos, pues gracias a Dios. Salúdeme a ese muchacho, esa señorita que le ha puesto la radio vía internet. Nuestra radio, usted nos puede escuchar. Radio 24 horas, 7 días. Gracias a Dios podemos transmitir vía online. Solamente cuando el internet nos falla, entonces es afectada la transmisión, pero fuera de eso, tenemos 7 días, 24 horas, temas hermosos, temas de salud, temas de profecía, reflexiones, meditaciones, consejos de desarrollo personal, consejos sobre la familia, temas para nuestros jóvenes, lecturas del espíritu a profecía, y mucha música, música de crecimiento, música que le ayude a elevarse, elevar su pensamiento. Una programación interesante que yo le recomiendo. Visítenos, escúchenos cuando está comiendo. Yo tengo la costumbre que cuando comemos en casa, pongo la radio y la escucho. Tengo la costumbre aún cuando hago ejercicio, voy a correr o estoy caminando en el parque, pongo la radio. Así que, hermanos, hoy día la tecnología nos facilita el poder estar educándonos, escuchando palabra de Dios, música, consejos, pensamientos para nuestro crecimiento. Así que, si usted quiere bajar nuestra aplicación a su móvil o su iPad o su computador, vaya a la parte de aplicaciones y busque Listen to My Radio. Le va a salir el número 2. Listen to My Radio. El logo número 2 está la versión azul y la versión negro. Escoge usted el que usted quiera. Baja eso a su dispositivo y sencillamente, una vez en la radio, usted escribe la verdad profética todo junto y puede escucharnos, repito, 24 horas, 7 días a la semana. Ustedes saben que aquí en la 990 transmitimos de lunes a jueves, ¿verdad? Así que, ¿qué pasa el viernes? También tenemos temas. La mayoría de veces lo transmitimos a través de nuestra radio, La Verdad Profética, o nuestra página oficial, laverdadprofética.com. Y aquellos que conocen y están familiarizados con el programa de conferencia, que básicamente es, usted llama a una conferencia, un número, como una llamada de teléfono. Digamos, usted no tiene internet, usted no tiene una radio local, pero tiene señal en su teléfono. Bueno, hace una llamada al número de nuestra conferencia y hay un código, un password o un PIN. Lo introduce y usted escucha nuestra programación. Escuchen bien, hermanos. Todos los días. Y llevamos años con esto. No es ahora que salimos con esto. Llevamos años con el programa de Centro de Oración, donde hacemos culto todas las mañanas. Y hay oración, hay peticiones, hay agradecimientos, hay testimonios todos los días, incluyendo el sábado y el domingo. ¿Cuál es la hora? A las nueve de la mañana para las diez. Una hora todos los días. Si usted está interesado, mándeme un texto y yo le mando la información para que usted entre y pueda escuchar nuestra programación de todos los días. A través de conferencia o a través de nuestra página oficial, laverdadprofetica.com. Todos los días. Centro de Oración. Y el viernes, que no estamos en la radio aquí en la 990, y el sábado y el domingo, tenemos programación también. Bien, tenemos todos los viernes a las 7 p.m. de 7 a 8 hora de Texas. Allá en California es a las 5 a 6 p.m. Allá en Nueva York y Florida, que tenemos audiencia en estos estados y aún fuera del país, todos los viernes. Allá, por ejemplo, en Florida sería a las 8 p.m. de 8 a 9. Pero hora central es todos los viernes de 6, perdón, de 7 a 8 p.m. Tenemos el programa de meditación, de reflexión. No es profecía, son reflexiones de la Biblia o del Espíritu de profecía para introducirnos al santo día. Y todos los sábados llevamos añales teniendo el programa de profecía. De profecía, sí, tenemos un programa los sábados. ¿A qué hora? A la hora que a la mayoría le gusta dormir o tomarse ahí el relax, después de esa buena comidita, después de haber ido a la iglesia. Bueno, nosotros no, nosotros no dormimos en el santo día de Dios. Me refiero en el día, porque sí dormimos en la noche. ¿Y qué tenemos? Tenemos un programa en vivo de profecía todos los sábados, vía conferencia, como ya mencioné, o vía nuestra página oficial, laverdadprofetica.com. Tenemos diferentes presentadores, diferentes personas. En su mayoría, yo siempre estoy involucrado, contribuyendo con ustedes. Así que si están interesados de nuestros programas de fines de semana. Y por último, quisiera decir que una vez al mes, en vivo, tenemos un programa de salud. El último domingo de cada mes, repito. Una vez al mes, en vivo, tenemos programa de salud. El último domingo de cada mes, tenemos temas de salud, horarios 7 a 8 p.m. hora de Texas. Cada mes, cada mes, cada mes. Estamos por empezar un nuevo programa que va a ser cada semana, pero por ahorita lo tenemos a cada mes. Y también tenemos temas de la familia. Temas sobre el matrimonio, consejería, familiar. Así que usted no se pierda, porque en una de estas programaciones, usted puede escuchar eso. Pero no es en la 990, por el momento. Solamente en la radio nuestra, la verdad profética, 7 horas, 24 horas, 7 días a la semana. Tenemos temas que subimos de los que presentamos en los fines de semana o en la mañana. Si usted quiere escucharnos vía conferencia, mándeme un texto al 214-205-5904. Esto es especialmente para aquellos que no tienen internet, pero quieren escuchar de nuestra programación. Puede hacerlo al 214-205-5904 y con gusto les vamos a mandar la información. Muy bien. Y por último, mis hermanos, recuerden, estamos compartiendo con ustedes nuestra tienda, tienda Mega Nutrición, con productos naturales, productos de carnes vegetarianas, que usted difícilmente consigue en las tiendas comunes que vamos. Así que, si está interesado en carnes vegetarianas o limpiezas del cuerpo a través de hierbas o productos naturales, como también misceláneos, hemos mencionado el nutritional yeast o la levadura nutricional, como el carbón activado, que a veces es difícil conseguirlo, y otros productos que tenemos para ustedes, Bueno, está a su servicio, tienda Mega Nutrición. Comuníquese con nosotros y le damos más información. 214-205-5904. Repito, 214-205-5904. Bien. Empezamos entonces nuestro estudio de esta tarde. Hemos estado analizando el tema de Asiria, o mejor dicho, el tema de Siria, Siria en profecía. Hoy vamos a analizar el tema titulado Siria y el pueblo de Dios en el pasado. Con eso entonces, leo en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 217. Muy interesante cita. Miren lo que dice. Muchos de los que han sido colocados sobre las murallas de Sion para observar con ojo de águila la inminencia del peligro y elevar la voz de amonestación, están ellos mismos dormidos. ¿Cómo están los encargados de amonestar, amonestar al pueblo y amonestar al mundo? Dice la inspiración que están dormidos. Los que debieran de tener ojos de águila y hablar del peligro, están ellos mismos dormidos. Los mismos que debieran ser los más activos y vigilantes en esta hora de peligro, están descuidando su deber y trayendo sobre sí mismos la sangre de las almas. Mis hermanos, es interesante cómo hemos descuidado nuestro deber. Es interesante cómo los eventos están aumentando. Profecías se están cumpliendo ante nosotros. El proceso de traer pronto una ley dominical está a la puerta. El periodo de persecución está a la puerta. El periodo de marginar a los que predican el Evangelio hoy con libertad está a la puerta. Y no solamente está ocurriendo donde hoy todo el mundo está atento a lo que diga o no diga el Papa. Yo no lo veo así. Yo no lo veo tanto en qué diga o no diga el Papa, sino qué es lo que está haciendo, diciendo y actuando junto al Papa, el país más poderoso del mundo, Estados Unidos, la bestia de dos cuernos. Y en relación a esto, qué está ocurriendo en el mundo que pone la plataforma para eventos mucho más grandes. Yo quiero decirle algo en este momento. Tenemos que despertar. Tenemos que tomar nuestro puesto de atalayas antes de que sea demasiado tarde. Vamos a orar. Querido Dios, te bendigo y te exalto, Padre. Te agradezco porque tú tienes el control de nuestras vidas. Tú nos llamas a despertar, especialmente a los encargados, Señor, de alzar la voz, los que hemos tomado la responsabilidad de anunciar los peligros venideros. Oro, Señor, que hoy, que eventos grandes están tomando lugar en esta nación, Señor Jesús. Pueda tu pueblo, podamos despertar y tomar nuestra posición como atalayas del tiempo del fin. Podamos entender los eventos, Padre. No todo lo que hemos visto o oído es como nos lo han dicho. Tu palabra no puede mentir, no puede enseñarse al revés. Debemos de entender los eventos, debemos de entender las profecías, debemos entender lo que ocurre para no ser confundidos y desviados. Te invitamos hoy, ven e instruyennos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Yo quisiera decir, queridos hermanos, de que independientemente a lo que pase o no pase, Dios tiene un objetivo. Y quiero leérselos porque algunos están totalmente preocupados, otros les da lo mismo y otros están inconscientes de lo que está pasando. La palabra de Dios en el libro de Apocalipsis dice en el versículo 1 que hay cuatro ángeles que están deteniendo los cuatro vientos. Deteniendo los cuatro vientos en los cuatro ángulos de la tierra para que no sople viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces, nada de lo que debe venir, va a venir, si Dios no lo permite, si Dios no permite que los sueltos sean. Los vientos sean sueltos. Pero sobre todo, lo que Dios está más interesado es en el versículo 3, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Así que lo que Dios está buscando no es sólo el cumplimiento de las profecías, por decirlo así, tan negativas y muy radicales y malas para los impíos y los infieles dentro del pueblo. Porque al final, la profecía, la palabra de Dios, los mensajes de Dios, para los fieles, va a ser una bendición, pase lo que pase. Pero Dios ve que su pueblo, cuando las cosas están ocurriendo, no está sellado. Así que la preocupación de Dios es sellar a su pueblo, preparar a su pueblo. ¿Y cómo lo hizo con los discípulos? Los llamó, los escogió, los apartó y los empezó a educar. ¿Y qué está haciendo Dios hoy día? Lo mismo, está llamando, está apartando, eso es un pueblo santo, apartados para una obra especial. Los está apartando, en ese sentido los está sellando, preparando, educando para una obra grande que se avecina. Así que, el Señor puso eso en mi corazón y quería decirlo hoy. Dios está ansioso de sellarte, querido hermano. Está ansioso de sellarme. Esto es como entrar al arca, porque lo que está por venir es terrible. Y solo los que obedecieron, y es interesante, pocos humanos obedecieron en el día antes del diluvio. Pero todos los animales que tenían que entrar, entendieron y obedecieron. Y yo creo que usted y yo somos más inteligentes que aquellos animales. Así que tomemos buenas decisiones. Hoy, digámosle no al pecado, no a la iniquidad, no a la desobediencia, no a lo que Dios no aprueba. Y vamos por buen camino. Sobre todo, asegurémonos de tener a Jesucristo en el alma. Dicho esto, mis hermanos, Siria y el pueblo de Dios en el pasado. Quiero compartirles un poquito, un poquito, sobre qué dice la palabra de Dios sobre Siria. Es interesante que al estudiar el tema de Siria, la Biblia ha dicho demasiado sobre esta nación. Pero también es lamentable ver cuán poco se sabe sobre esta nación desde el punto de vista bíblico. ¿Cuánto de Siria sabe usted bíblicamente? Espero de que nosotros estemos contribuyendo a su crecimiento y la información le ayude a conocer mejor el plan de Dios. Vamos al libro. Repito, el tema se titula Siria y el pueblo de Dios en el pasado. Así que solamente hoy vamos a analizar cómo es que Dios ha visto a Siria en la Biblia. Porque él ha dicho suficiente sobre ella. Dice el libro de Deuteronomios. Así que agarren pluma, bolígrafo, marcador, crayones y apunten, subrayen, tomen notas. Ya saben que el hermano Miguel le fascina invitar al pueblo, a los amigos y hermanos, que tomen notas, hombre. Que tomar notas. Usted mismo se va a autoeducar y se va a sentir como un alumno a los pies de Jesucristo cada vez que usted agarra la Biblia, el escrito profecía, va a la iglesia, va a un estudio, va a escuchar una presentación con su cuaderno de notas. ¡Wow! ¡Qué bendición! Usted no solamente aprende al oír, usted aprende al escribir y sobre todo reaprende y afirma cuando repasa. Muy bien. Deuteronomios 23, versículo 4, dice así. Por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando saliste de Egipto y porque alquiló contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, de Mesopotamia, de Siria, para que te maldijese. ¡Wow! Desde los inicios de la historia del pueblo de Dios, encontramos a Siria involucrada de aquí. ¿De dónde venía, de dónde venía el mentado Balaam, el que había sido contratado para maldecir al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, de Siria, de Petor, de Mesopotamia? Interesante, ¿sabía usted eso? ¿Sabía usted que Balaam tenía sus orígenes en Siria? Así que el Señor tiene algo pendiente con Siria. Por un lado usted puede decir, bueno, Balaam era profeta de Jehová. Por ese lado, ¿de dónde venía? De Siria. Por el otro lado, este profeta envidioso, celoso o egoísta, o por el otro lado, este, codicioso a las riquezas, al dinero, al poder, a la influencia, cedió a todo ello, importándole poco o maldecir al pueblo de Dios. Y si no hubiera sido por la intervención de Dios, Balaam hubiera logrado su objetivo. Repito, ¿de dónde dice la Biblia que era? De Petor, de Mesopotamia, de Siria. Interesante. Ahí tenemos a Siria involucrado. Miren lo que dice el libro de Primera de Reyes, 1915. Estamos viendo cómo Siria, en el pasado, estuvo involucrado con el pueblo de Dios. Leo Primera de Reyes, 1915. Abran sus Biblias, subrayen, miren lo que dice, miren lo que dice aquí. Primera de Reyes, 1915. Muy interesante. Y dijo Jehová, ve, vuélvete, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco. Mire, Dios mandó a Elías, lo mandó a Damasco, lo mandó a Siria. Y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria. Interesante detalle, hermanos. ¿Quién escogió el líder, el rey de esta nación en el pasado? Dios. Interesante. No solo produce un profeta, Balaam. No solamente surge de allí el que iba a maldecir a Israel, Balaam. Sino que en su momento Dios también se involucró para escoger al rey de Siria. Yo sé que ustedes, la mayoría, han escuchado de que Dios interviene y escoge reyes y siempre estamos con Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Siempre con lo mismo. Disco rayado. Pero, ¿qué con las otras naciones? ¿Qué con los otros mundos? ¿Qué con estos otros sistemas? Por eso es importante estudiar, no solamente Daniel y Apocalipsis, hay que estudiar toda la Biblia. Hermanos, yo soy necio y soy terco en repetir. Hay que estudiar toda la Biblia. ¿Usted de verdad no quiere ser engañado? Lea toda la Biblia. Toda la Biblia. Repito, toda la Biblia. Interesante. Dios escogió a Asael por rey de Siria. Bien. Miren lo que dice Jueces, capítulo 3. Jueces, 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 capítulo 3, versículo 24. Una interesante experiencia. Estamos viendo cómo el pueblo de Dios estuvo involucrado con Siria, la nación que hoy está llamando la atención del mundo con todos estos eventos. Son detalles que uno tiene que entender, hermanos, porque si uno no entiende eso del pasado, no va a entender lo que está pasando en el presente. Es importante que nosotros entendamos esto. Tenemos aquí una experiencia, según de Samuel, capítulo 3, versículos 26, dice así. Y saliendo Joab de con David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le volvieron desde el pozo de Siria, sin saberlo, David. Noten, uno de los lugares donde estuvo Abner, fue Siria. Una vez más, vemos involucrado al pueblo con esta nación. Detalles interesantes, detalles que no podemos pasar de vista. Según de Samuel, capítulo 15, versículos 7 en adelante. Y al cabo de 40 años, aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo, si Jehová me volviere a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo, ve en paz. Y él se levantó y se fue a Hebrón. Así que es interesante ver de que en el pasado, ya sea que o como Balaam surgió un profeta de allá, profeta de Dios, o fue refugio en su momento para otros que huían del pueblo de Dios. Así que, y no solo eso, sino que Dios mismo, como vimos en el caso de Azazel, Dios mismo estuvo involucrado en la elección de este rey en Siria. Interesante. Muy bien, aquí tengo los versículos de jueces. Jueces, capítulo 3. Jueces, capítulo 3, versículo 10. Y el Espíritu del Eterno vino sobre él y juzgó a Israel. Salió a la guerra y el Eterno entregó en su mano a Cusán Rizatayim, rey de Siria, y prevaleció contra Cusán Rizatayim. Y en esta victoria de esta guerra entre Israel y Siria, así reposó la tierra cuarenta años hasta que murió Otoniel, hijo de Zelaz. Entonces, aquí ahora agregamos algo más. El pueblo de Dios no solamente tuvo que ver con Siria, sino en su momento tuvo una guerra que pelear contra Siria. ¿Y quién ganó, hermanos? El pueblo de Dios. Interesante. Tome nota de esto, tome nota de esto, porque ha de ayudarle a comprender algunas cosas a futuro. Jueces, capítulo 10, versículo 6. Pero los israelitas, pueblo de Dios, y esto es bien delicado, volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. ¿Y qué hicieron? ¿Cómo es que hicieron lo malo? Y volvieron a hacerlo. Sirvieron a los Baales y, ojo ya habido, y a Astarot. Noten los Baales y Astarot, dioses de Siria, de Sirón, de Moab, de Amón y de los Filisteos, y dejaron de servir al Eterno. Así que Siria tiene, hermanos, un par de cosas pendientes con Dios. El pueblo de Dios de Israel se desvió para servir a esos dioses que involucraba a Siria. El pueblo de Dios casi era maldecido por un profeta que había surgido de Siria. El pueblo de Dios también estuvo involucrado en una guerra literal, física, con el gobierno de Siria en los días de Israel, específicamente de Otoniel. El pueblo de Dios en lo espiritual se desvió también debido a la influencia, al paganismo de los dioses de Siria y otros países y naciones circundantes en su tiempo. Entonces yo le pregunto a usted, ¿estuvo el pueblo de Dios involucrado con la Asiria? Perdonen, es que Asiria y Siria son similares y también tengo una serie sobre Asiria, que en su momento vamos a estar compartiendo aquí. Por eso es que ya la boca la tengo acostumbrada entre Asiria y Siria, pero estamos hablando de Siria. El pueblo de Dios estaba involucrado con Siria y Siria estaba involucrado con el pueblo de Dios en el pasado. Interesantes lecciones. Segunda de Samuel, capítulo 8, versículo 6, hablando de David, dice así, Después puso guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron siervos tributarios de David. El Eterno daba la victoria a David donde quiera que iba. Una vez más, David mismo estuvo involucrado con Damasco, con los sirios. Y hay mucha más información, queridos hermanos, donde uno claramente puede ver cómo es que Siria estuvo involucrada con el pueblo de Dios. Y usted y yo debemos comprender estas cosas porque de otra manera, hermanos, nos quedamos atrás en todas estas enseñanzas importantes para comprender la profecía. Esto es con respecto al Antiguo Testamento. Hay muchos más textos que podríamos mencionar. Pero ahora vamos a ver al pueblo y Siria en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. ¿Qué me dice usted de esto, queridos hermanos? ¿Qué tan importante es? Porque hoy día están pasando cosas tremendas que están afectando los intereses internacionales. Están promoviendo un sinnúmero de cosas desde el punto religioso, desde el punto de terror, desde el punto económico. Todo está afectado con lo que está pasando. ¿Estamos nosotros conscientes de esto? Espero en Dios que lo estemos, que estemos porque de otra manera estas cosas nos van a sorprender y vamos a ser desviados con cosas de menos importancia. Y las importantes van a ser dejadas a un lado. Así que vamos ahora al Nuevo Testamento y echemos un vistazo de cómo el pueblo estuvo involucrado con Siria en el pasado. Vamos a empezar con Jesucristo. Vamos al libro de Mateo, Mateo capítulo 4. Espero que esté tomando notas y esté viendo de que estos detallitos son importantes. Están escritos en la Biblia. No fueron escritos por casualidad y para perder tiempo, ¿verdad? Creo que usted está de acuerdo conmigo. Mire, usted y yo hemos leído la historia de Jesús que ha estado en el desierto 40 días y 40 noches. ¿Y cuántos de ustedes sabían de que él también estuvo involucrado con Siria? Mateo 4, vamos a leer el versículo 23 y 24. Y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo y corría su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían mal, los tomados en diversas enfermedades y tormentos y los endemoniados y lunáticos y paralíticos y los sanó. ¿Hasta dónde llegaron las buenas nuevas del evangelio en los días de Cristo? ¿Hasta dónde llegaron las palabras de Cristo? ¿Hasta dónde llegaron lo que él estaba haciendo? ¿Hasta dónde llegó su fama? Hasta Siria. Así que, queridos hermanos, los sirios no son ignorantes de la gracia, no son ignorantes del evangelio, de una u otra manera. Tanto en el Antiguo Testamento vemos que ellos tuvieron relaciones con el pueblo de Israel. Y claro, tuvieron que haber conocido de Dios. En los días de Jesús también tuvieron que ver. Con el evangelio. Y me van a decir que hoy no saben. Así que las decisiones que están tomando y las acciones que están realizando no es basado en ignorancia, tienen motivos. Pero vemos aquí que Jesús mismo estuvo involucrado con Siria. Siria supo en sus días de Jesucristo, de nuestro Salvador, del evangelio. Muy bien. Vamos aquí a otra cita. Lucas, Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 2, dice lo siguiente. Voy a leer del 1 y 2. Y aconteció en aquellos días que salió Edicto, de parte de Augusto César, que toda la tierra fue empadronada. Todos sabían eso, ¿verdad? Pero mire qué sigue diciendo. Este empadronamiento primero fue hecho siendo sirenio gobernador de Siria. Verso 3. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Así que vemos de que la misma Biblia deja registrado detalles donde vemos que Siria estaba involucrada. Siria, por alguna razón, Dios lo tiene dentro no solo de la Biblia, sino de sus libros. Hay un interés allí. Y si algo le interesa a Dios, le debe de interesar a usted, me debe de interesar a mí. Hechos capítulo 15, versículos 23. Vamos al libro de Hechos, Hechos 15, versículo 23. Ya hablamos aquí de los apóstoles, específicamente de Pablo, de los apóstoles. Y miren este detalle interesante, queridos hermanos. La Biblia lo registró. Dice así. Voy a leer el 22 al 24 para tener una mejor comprensión. ¿Está tomando notas? ¿Está subrayando? Mis hermanos, si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al 214-205-5904. 214-205-5904. O suscribirse o escribirnos en nuestras páginas. laverdadprofetica.com o miguelmartin.info.info.info.info.info de información. www.miguelmartin.info, laverdadprofetica.com o texteme si vive fuera del país, llámenos o mándenos un texto vía WhatsApp o vía texto normal 214-205-5904. Y si no, pues guarde nuestro número. Somos amigos, somos hermanos. Tarde que temprano va a necesitar darme una llamadita o por alguna razón usted guarde nuestro número 214-205-5904. Muy bien, los hechos de los apóstoles, página 15, mejor dicho, capítulo 15, versículos 23. Dice así. Leo del 22 al 24, el 23 es el versículo central. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Saludos. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros os han inquietado con palabras, trastornando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, a los cuales no mandamos. Vemos que tenían un problema y mandaron cartas a los hermanos. ¿Dónde? En Antioquía, en Siria, en Cilicia. Quiere decir, hermanos, que desde aquel entonces ya habían creyentes del evangelio en Siria. Siria era parte de lo que los apóstoles consideraban un campo, una iglesia, un lugar para cuidar. Así que esta nación ha sido bendecida bastante, bastante. ¿Sabía usted esto? Interesante, mis hermanos. Lo que hoy está pasando, mis hermanos, en esta nación, lo que esta nación está haciendo, en lo que está involucrado, una guerra civil, una guerra con el terrorismo, una alianza con potencias peligrosas, por decirlo así, negociaciones tremendas. Este asunto del uso de químicos, este asunto de los refugiados sirios, no es casualidad. Damasco destruido. La profecía nos decía, allá en Jeremías 49 e Isaías 17, Jeremías 49, versículos 19 al 27 y Isaías 17, versículos 1, que estudiamos 1 y 2 recientemente. No es casualidad, Dios mismo puso la mecha, puso el fuego, así lo profetizó. ¿Por qué? Porque esta nación ha tenido tantas, 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 tantas y todavía tiene una última oportunidad para la salvación, para el evangelio, para el conocimiento divino. Y sin embargo, sigue rechazándolo. Ahora, hay otros versículos que quisiera leer, me quedan un par de minutos para terminar, pero quiero leerles este parrafito sobre Siria aquí en wikipedia.org. Y luego quiero recalcar algo, dice así, Siria en árabe, su grilla, oficialmente la república árabe siria. Es un país soberano del oriente próximo, en la costa oriental mediterránea, cuya forma de gobierno es la república unitaria semipresidencialista, actualmente sumida en una guerra civil desde hace más de cuatro años, comparte fronteras con Turquía por el norte, Irak por el este, Israel y Jordania al sur, y Líbano por el oeste. Siria es miembro de las organizaciones de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas. Siria posee una población de 22.85 millones de habitantes, la mayoría de los cuales hablan árabe. Además, la mayoría de la población profesa el islam, siendo el sunismo el grupo musulmán mayoritario. Entre los musulmanes no sunitas, en Siria están los halaguitas y chiítas. Hay en Siria minorías de las etnias Asiria, Armenia, Turca y Kurda, junto a miles de refugiados palestinos, etc. Lo que quiero recalcar aquí es de que, número uno, Siria es una nación árabe. En profecía, eso es radical, eso es importante. ¿Qué profesa como religión? No el cristianismo, aún teniendo tantas oportunidades. Profesa el musulmanismo. La mayoría es musulmán. Profesan el islam. Así que ustedes saben qué categoría caen, en qué posición están. En el mundo, podríamos decir que hay tres grandes religiones. La judía, el islam y el cristianismo. Y claro, una cuarta, el paganismo. Pero esto es solamente para mostrarles, hermanos, de que Siria, teniendo tantas oportunidades con el evangelio, con el conocimiento de Dios, de Jehová, en los días de Israel, con el evangelio, en los días de Cristo, en los días de Pablo, no quiere aceptar, no quiere avanzar. Y esto es importante porque en los temas que nos quedan sobre la serie de Siria, es importante entender estos detalles. Usted, conociendo de Dios, sabe que Dios no traería nada en contra, si no es hasta después que usted ha rechazado. Bueno, el tiempo se me ha ido uno o dos minutos y cerramos. Hechos de los apóstoles Página, o mejor dicho, capítulo 18, versículos 18, dice así. Pablo, habiéndose detenido aún allí muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose trasquilado la cabeza en Cencreas, porque tenía voto. Pablo también viajó, predicó, compartió el evangelio en Siria. Un versículo más, y con esto voy cerrando, porque el tiempo se me ha terminado. Espero ahí, nuestro hermano que está detrás de controles, me regale uno o dos minutos más. Solamente para cerrar aquí, el libro de Gálatas. Gálatas, Gálatas, capítulo 1, mire lo que dice. Interesante ver cómo Siria sí ha estado, estuvo y está involucrado con el pueblo de Dios. Gálatas, capítulo 1, versículos 19 y 21. Más a ninguno otro de los apóstoles vi, sino a Jacobo, al hermano del Señor. Y en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento, dice Pablo. Después fui a las partes de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Mis hermanos, Pablo, los apóstoles, Cristo mismo, Dios, desde el inicio, ha hecho un gran esfuerzo de llevar el conocimiento de Dios, de llevar el conocimiento del evangelio, de llevar las buenas nuevas a los sirios. Y que han hecho rechazados. ¿Qué son hoy? Profesan el islam. Profesan Mucho O casi todo De las naciones árabes. ¿Han reconocido el evangelio? No. Ojalá que usted y yo entendamos Que Siria y el pueblo de Dios en el pasado tuvieron una íntima relación, Ya sea por problemas, Por el evangelio, Por el conocimiento, Dios de alguna u otra manera estuvo involucrado, Y yo le digo hoy, Dios está involucrado. Pero lo que ahora viene, No es nada grato, Y sin embargo, Vendrá. Bien, mis hermanos, ha sido un placer estar aquí con ustedes, Que el Señor me los bendiga, Será hasta mañana, Y me despido con una oración. Querido Dios, Gracias, Padre, por la oportunidad que nos diste de poder transmitir hoy, Ojalá que tu pueblo juntos podamos entender, Señor, Que tú le has dado grandes oportunidades al pueblo, A la nación, A los ciudadanos de Siria, Desde el pueblo de Israel hasta Cristo, Desde Cristo a los apóstoles, Desde los apóstoles hasta nuestro tiempo. ¿Y qué han hecho? Han rechazado esta gran bendición. Yo te imploro, Padre, Que te manifiestes, Y nos ayudas a entender que lo que está pasando, No es casualidad, Sino es en favor de la causalidad. Bendito tú, Y bendice a tu pueblo, En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. 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 Gracias. Gracias.